A ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos y esclavrejillos de la tan y del canal. Vamos a chequear este clipsito de nuestro amigrijillo UTBH que supongo que en Outerflame lo debe haber sacado de su último videillo de 30 minotacos. Afortunadamente es grandecito, entonces si reaccionamos a este posiblemente ya no reaccionemos al video completo. O vete tú a saber. Megabombazo extra fuerte, un bombazo más fuerte que los de Javi el Canino. UTBH sienta catedra e impone las nuevas bases del salseo. El streamer medio calvo UTBH decide sentar catedra con una crítica rotunda sobre la polémica de Nimo y Dalas. En pocos minutos suelta un exceso de factores y revienta todas las bases del salseo. Video muy fuerte. Ya hemos visto a este tío que de forma sistemática lo que hace es contactar con las exparejas de sus enemigos para a partir de ahí... Efectivamente es de forma sistemática, reiterada, constante. Así que el criticado es que lo hace de constante. Él también hace muchas, pero muchas cosas feas de constante. Montarse películas, intentar sonsacar, retorcer todo lo que pueda de ellos. Lo último. Asqueroso, repugnante, repulsivo. Meterse con la madre fallecida de Red Token. Tienen videos en el canal, eh. De hecho la gente sigue discutiendo por ello en Twitter. Y dibujar una imagen de esto es como de, mira, he hablado con tu expareja y ha dicho todas estas cosas de ti. Algo que me parece totalmente paradójico viniendo de alguien que hace firmar un contrato a todas las chicas con las que está, porque literalmente todas las chicas con las que entra en contacto este tío salen echando pestes de él. Y todas sus exes, prácticamente las más conocidas, le han denunciado y le han señalado por tener comportamientos tóxicos, por ser un machista y demás. Esto por supuesto... Qué raro, ¿no, gente? O sea, que todas las personas que llegan a cruzarse con Dalas, incluyendo hombres o mujeres, terminan tirando pestes de él. O diciendo que el tío es así, que es asá. Es como que el tiempo se ha ido matizando a tal forma de que las cosas que Dalas utilizaba en su momento para defenderse y que mucha gente le dio credibilidad, han perdido fuerza. Porque el tiempo como que te va enseñando, te va mostrando de que Dalas sigue manteniendo ciertos comportamientos del pasado. Por eso es que mucha gente se fue con mi área a pedirle disculpas, a decirle hoy que lo siento y esto que lo otro, ¿cierto? Yo no he sido uno de ellos, pero sí que se ha visto que han sido muchísimas personas. Porque una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, cada uno tiene sus cosas criticables, por supuesto, no digo que no. Grumeados. Ha recibido, ha distribuido, y esto es algo que ha hecho de forma bastante manifiesta y declarada, los contenidos explícitos de niñas de 13 años en sus redes sociales para intentar desacreditarlas y otra serie de cuestiones totalmente oscuras y retornidas que le hacen ser uno de los personajes más siniestros que hay ahora mismo en Internet y de lejos el personaje más siniestro que hay en la hispana. Pero de lejos. Como TVH lo ha dicho, Dalas es un buen villano. Y sí, porque se supone que un villano lo que tiene que conseguir es caerle mal al público, ¿no? Porque está cumpliendo muy bien su rol. ¿Saben? Yo hace mucho tiempo, no sé exactamente hace cuánto, pero ya lleva tiempo que dije, a pesar que criticaba a Dalas, ¿eh? Que si yo en algún momento me cruzara, no estoy diciendo que va a pasar, ni tampoco estoy pidiendo que sucediese, pero en caso hubiese pasado, que yo no tendría problemas en darle la mano, en tomarme un café con él y decirle, oye, que yo te he criticado de esto, de esto que el otro. Ahora, viendo las cosas, ¿cómo van? En la vida yo creo que tendría una charla amena con él porque cualquier cosa que tú le vayas a contar, o sea, fijarte bien qué cosas le vas a decir, qué cosas le vas a contar. Y si es de intimidad, olvídate, porque eso ya va a salir a flote. ¿Cierto? De alguna u otra forma. Si tú ya no le sirves de algo o, no sé, te llegas a pelear con él y tú ya te estás haciendo conocido, en algún momento te lo va a sacar. Con o sin pruebas, porque él juega también con eso, ¿no? Con o sin pruebas yo digo la verdad. Pero bueno. Entonces, cuidar bien qué es lo que se le dice. Tanto en chat, en llamada o en una conversación. Así, de boca a boca también. Porque igual, él lo va a tomar. Él lo va a tomar y lo va a soltar. Me va a superarlo, ¿no? Me hace mucha gracia, ¿vale? Porque ahora mismo están acusando, ¿no? Es que Delox y Ricky Edit hablaron con una chica que decía que se había acostado con Dallas y supuestamente iban a utilizarla para hacer quedar mal a Dallas porque esta tía tenía un contrato, era una tía de Córdoba, no sé qué. Ayer estuve viendo, por ejemplo, en el directo de Javi y Dallas que estuvieron hablando de esto y están diciendo, madre mía, hay que ver qué enfermos de la cabeza están para hablar con una chica que supuestamente firmó un contrato conmigo y contarle, yo digo... Bueno, han sacado de la ecuación a OTVH y con eso. Se supone que eran Delox y Ricky. Ustedes habrán escuchado en mis videos que yo he criticado eso. O sea, si tú vas a buscar a alguien para que destruya a otro y vas a decirle encima de que se invente algo que no existe, porque se supone que la chica ni siquiera habría cruzado palabras con Dallas, no lo conocía y solamente se iba a inventar de que tenía una historia trágica con él por contratos, pues me parece mal, súper mal, por supuesto. Pero, claro, una cosa no quita la otra. O sea, las cosas que haga Dallas con las cosas que haga el otro, por supuesto. O sea, ¿estáis diciendo que esto es de estar enfermos de la cabeza? Y literalmente, Dallas Review sube un video sobre la chica esta diciendo que se folla a perros y que ha distribuido no por infantil y esto no es algo enfermo, esto no es una bajeza, esto no es asqueroso. Y que critica a Nimu de 12 años, porque la del CP supuestamente es la de 12 años, ¿no? Y Dallas, ¿qué ha hecho en sus 12 años? Porque ahora sí que sabemos su edad, porque él lo ha soltado. Que se dedicaba a robarle cuentas a otras personas, ¿cierto? Así sean de juegos. Entonces, valoremos más o menos con la misma vara, ¿no? Si tú condenas a alguien que tiene 12 años, no te importará que alguien te condene a ti teniendo 12 años también, por las cosas que has hecho. Alan, si te estás diciendo que tener CP es lo mismo a robar cuentas, no porque serían actos totalmente distintos, estoy hablando de la edad. Ahora, se supone que a los 12 años no te van a dar el mismo peso de responsabilidad a que tuvieses 30 años, ¿no? Lo que tiene Dallas, 31, 30 años, bueno. Esto es, bueno, las risas. Bueno, es un poco, jo, qué fuerte, ¿no? Las cosas que dices. Es que no se puede, no se puede. Y ayer estuve discutiendo con una retrasada mental, y la voy a llamar así, retrasada mental, de estar de, ay, pero Dallas no hizo nada malo, es que, ¿cómo os pasáis con él? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, está discutiendo con la pambilerada. Aquí está. Uy, uy, uy. Y aquí editó UTDH en persona, y ella dice, cuando UTDH da a entender que Dallas sí publica... Ella no es a mi grijilla de Gumpasa. ...audios de Ricky o Delox. No se ha enterado que nunca publicó el de Ingrid contra Wismichu, porque no lo tenía. El audio de Delox del podcast, ¿what? El audio de Juna Clark, de la novia de Grefg, las conversaciones que él dice... Mira, el audio de Delox del podcast es porque realmente en ese audio probablemente no hay una putísima mierda que echarle en cara al otro. El audio de Juna Clark, de la novia de Grefg, tampoco lo tiene, y las conversaciones que él dice que vio sobre 8, tampoco las tiene. O sea, estas cuatro cosas que dices que no ha filtrado es porque nunca las ha tenido en su poder. Si las hubiese tenido, ya hubiesen salido, quizá, ¿no? Viendo las conversaciones en privado de Dallas, en que él recomienda, o él de alguna forma te da a entender de que no tengan que salir de ti, pero que salgan de otro lado, pero que se filtren, entonces ya a ti como que te da a entender de que él sí quiere que se filtren. Y si no las filtra él directamente, buscaría a alguien que las filtrase. Y se haría el loco, el desentendido. Y vete con saber que existan. Ahora mismo, acaba de filtrar una conversación con Discord, con un pavo que le estaba vacilando en la puta cara, que le estaba diciendo exactamente lo que él quería oír, y que en este caso es que una pava de VTuber, ¿vale? Se afollaba un Yorkshire y simplemente porque era su enemigo, Dallas se lo ha creído a pies juntillas y ha hecho un vídeo al respecto, llamando la zoofílica y acusándola de distribuir pornografía infantil. Estáis en... Es que Dallas dice, y otros pambesitos también, de que esto está amparado, sobre todo lo del CP, porque otras personas también lo han dicho. Pero las otras personas tampoco presentan fuentes. O sea, solamente está en el que lo dicen muchas. Así como cuando Dallas acusó a los rubios. No, sí, es que le han dicho varias ex. Que no tienen correlación. No tienen amistad. Por lo tanto, tiene que ser cierto. Así es como funciona la mentalidad de Dallas y de muchos pambes. Estáis enfermos. Estáis enfermos. Diciendo ahí, no, pero él... Él nunca haría eso, porque él es una buena persona. Estáis enfermos. La madre que os trajo, tío. O sea, ¿cómo podéis ver tanto la paja en el ojo ajeno y no os dais cuenta de la viga que tenéis en el vuestro? Es algo totalmente espectacular. Claro, pero aquí Franco está asumiendo de que el audio iría de una persona que se ha cabreado y que ha soltado qué cosa. Qué barbaridad. Es que depende también qué diría el audio. Que yo no sé si se llegue a filtrar. La verdad. O si es que en verdad existe o no existe. Aquí hemos dado siempre el beneficio de la duda. Aunque, bueno, yo particularmente les digo. Me parece raro de que UTBH diga que exista. Que Shur diga que exista también. ¿Cierto? O sea, ya. Si quieren dudar de Ricky Eddy. Si quieren dudar de Delos. Porque los ven como mentirosos. Que ahorita están en una guerra súper, súper potente con Dallas. Ya, pero el resto de gente. La youtuber, que no era mexicana. ¿Cierto? Creo que me dijeron que era de Ecuador. Mary Yocomán. Que recibió el audio. Ella dice que recibió el audio. Ella también se lo está inventando. No sé. Nos acordamos del Javi del pasado. Dallas, Shurrita. Todo el mundo miente. Alancito, pero no estaría siendo hipócrita con lo del tema de Ari Gameplays, Juan Guarnizo y Gref. Pero por eso les digo. Yo tengo mis dudas. En ambos casos tengo mis dudas. Lo diferente es que otras personas te lo aseguran. Claro, según a lo que les convenga. ¿Y por qué a uno le das más veracidad que al otro? Lo de Ari Gameplays, Juan Guarnizo y Gref ha salido de Windy, de Metzivergas, de Dallas y de Javi. Lo del audio lo dice UTVH y Shurr. Y discúlpeme, pero le tengo más credibilidad a ellos que a los otros. Y aún así, lo pongo en duda, sí. Pero digamos que los porcentajes están un poquito diferentes. Nada. Ahora mismo, entre Dallas y Lisi, su relación es normal y tal. A lo único que se pueden agarrar es eso. Estamos ante el mismo aquelarre del 2017-2018, cuando Dallas era el demonio. No, a ver. El que hace aquelarres de manera continuada, ¿vale? Día sí, día también. La última es Nimu se folla a perros y distribuye pornografía infantil. Y toda la basura que vota por Twitter. El rumor que ha distribuido él sí, pornografía infantil y que ha pedido a niñas de 13 años que quería olerles el pelo y que a ver si se venían a vivir con él y que le enseñasen fotos de sus tetas, este tío es el que se dedica a hacer aquelarres día sí, día también a todo el puto mundo en Internet. Indiscriminadamente. Tenga movida con él, no tenga movida con él o Chocas le ha dicho algo alguna vez. Cuando este le ha llamado p***ador y maltratador. Bien ahí. O el Rubius le estaba diciendo algo cuando este le estaba llamando maltratador. O... Ajá. Si no saben a qué se refiere por lo de Windy, ¿no? Y hasta ahora no se ha disculpado. No se ha disculpado ni lo va a hacer. Jordi White le dijo algo cuando también le dijo que era un pedófilo, un grumen y todas las barbaridades que le dijo. Este video de hace cuatro años, ¿ah? Más o menos. Le había atacado de manera brutal. No. Es un tío que se dedica. ¿Cosku le hizo algo a Dallas? Bueno, sí. Van a decir de que le dijo fracasado y por eso Dallas se picó y ya saben, el cantar, ¿no? Coscu, antes de toda la historia de Coscu y demás, Coscu realmente había tenido alguna... O sea, ¿me estás diciendo realmente que esto que se le estaba haciendo a Dallas es una especie de aquelarre contra él, ¿no? Pobre Dallas, que está siendo acosado por todos los frentes. Como si él no hiciese sistemáticamente eso con todo el mundo. Con todo el puto mundo. Que no le baila el agua o directamente que le cae de rebote. Cada vez que puede, le tira mierda a Jerry Moa, ¿no? Y bueno, tampoco es que haya visto las polémicas de Jerry Moa recientemente, qué habrá hecho y eso, pero ella no le contesta. No le responde. Alancito, ¿es que acaso nunca le ha respondido? Sí, sí, sí le ha respondido porque nosotros hemos visto sus respuestas. ¿Voy a qué? Si ella responde una vez, Dallas responde 20 veces, más o menos. Con todo el puto mundo. Bueno. ¿Qué es lo que dice la people? Me explotó el vasómetro que llevaba en el bolsillo escuchando esto. Yo tengo uno en casa y otro en el bolso por si estoy fuera. A mí me reventó el mío y luego otro que me prestó el pelucas para seguir viendo el video. ¿Tienes algún ticket de descuento en la tienda de vasómetros? Te devolveré el vasómetro, pelucas, lo prometo. Tiene razón el calvo, Lina es estúpida, mala leche, sufre del problema de Argos Oliveira, se olvida de las cosas malas de Dallas, cosas que filtró Dallas, conversación de Miare, audios de Nauter, conversación con Capriming, etc. No lo filtras tú, se filtran, no te jode. Es que Dallas o los Pambis no se dan cuenta, ellos pusieron las reglas del juego, no pueden pedir que no se hagan ciertas cosas y Dallas las hizo y las hace de peor manera. Es como cuando haces una falta en un fútbol, bueno, en un fútbol no, en fútbol no te sacan tarjeta porque si te hacen otra igual, no pidas que le den tarjeta. Pero esto, mi querido Javi Oliveira, lo va a reaccionar y desmentir en su canal. Sí, de alguna forma le podría desmentir como el ancito. Ustedes ya saben más o menos cómo trabaja Javi Oliveira, para todo tiene respuesta, sea buena o mala. Pero, bueno, no sé si es que vaya a reaccionar, pero de que podría ser, podría serlo. Si otras cosas más potentes le ha dado vuelta, como lo de 8, que confía en que si Dallas ha llamado 8 Violín, es por algo y se ha sostenido hasta el día de hoy. Que el tiempo le ha dado la razón. Entonces, no me extrañaría que también justificase cualquier cosa, ¿no? Si no lo justifica, lo blanquea. Lo de Dallas y los PAMI son un caso de estudio para sacarse una tesis. Creo que no ha habido nadie más hipócrita en todo YouTube o redes sociales, como a su vez no ha habido un fandom tan lobotomizado al punto de dejarse estafar y creerse barbaridades solo porque su ídolo las dice. Y más comentarios de la people, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh?